Si no eres tú, no estás querido, y es así Si yo no veo tus besos, yo me pego de ahí Si tú estás detrás de mí, te lo pierdo de mí Si no estaré encima, te voy a morir Y no voy a morir, si me lo dices que sí Si me lo dices que sí Si me lo dices, si me lo dices que sí Te voy a morir, si me lo dices que sí Cuando vino la mojita, ni que me diga Como no se le encontró, no se cuenta con el chile Si no estaré encima, te voy a morir Si no estaré encima, te voy a morir Si te doy a la convención Pa' que volvieras otra vez Y si, que no, tan solamente si estamos bajados Ya va a abrir la duda, me quedaría a tu lado Y no estaría por volver, pero bien Antes me duermes en el piso No estaría por volver el tiempo Y es así Si yo no veo tus besos, yo me pego de ahí Si tú te alejas de mí, te lo pierdo de mí No te creo, si no, tan que amor es feliz Yo dudo por ti Si me dices que sí